El presidente de Promipime externó su preocupación ante la medida que ha reducido el horario para la comercialización de la venta de bebidas alcohólicas, así como el horario de trabajo de algunos centros nocturnos del Gran Santo Domingo. Sin embargo, lo importante es que se establezca cuándo se termina eso para que la gente vuelva a abrir su negocio después de las 12. Yo creo que pronto se va a resolver esa situación. Yo creo que el ministro de Interior y Policía debería de darle a usted o tener usted una conversación con él, porque seguro que tendrá sus justificaciones. En tanto que el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisonó, expresó que la medida representa un duro golpe para empresarios, dueños de centros nocturnos, y lo más importante es garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, estoy seguro que aquí se ha pensado algo que es prioritario, que es la vida. La vida y la seguridad son mensajes que hay que tener presente. Lamentablemente, nosotros en el tema de comercio, y es lo que hemos estado revisando, después que pasan grandes crisis como la que han azotado al mundo, siempre hay olas de presión. La medida que busca reducir la ola de violencia y criminalidad que ha aumentado significativamente en los últimos meses, abarca a Santo Domingo y los municipios Boca Chica, Santo Domingo Este, Oeste, Pedro Brán, San Antonio de Guerra y Los Alcarrizos, ha encontrado el rechazo en diversos sectores de la sociedad civil y política, por lo que dueños de centros de diversión nocturnos han salido a protestar. Mientras que las autoridades dijeron el fin de semana que la medida ha rendido sus frutos, reduciendo significativamente los hechos que ponen en peligro la salud y la vida de los ciudadanos. Para Telenoticias, Weini Polanco.